El Community Manager de Clash Mini se va las próximas 3 semanas a Finlandia Donde están las oficinas de Supercell y donde ahí grabará todo el contenido de la temporada 7 Tengo un miedo, le tiembla la voz de la emoción Siiii, si, si, si Bienvenidos chavales a un nuevo video de Clash Mini Hoy vamos a estar probando uno de los mazos más asquerosos Sé que subí uno con Silmaiden con Doncía Scuder hace un par de días Pero es que hay uno peor, tenemos este mazo de aquí Vamos a darle a partida, esperemos que no se me crase Sabéis que últimamente pues se me crasea bastante lo que es el iPad Tocará poner una wall por Twitch, que recuerdo Que estamos por Twitch, todos los días tenéis el enlace en la descripción Ayer tuvisteis el video de cómo funcionan exactamente los 3 nuevos gizmos Sabéis que ahora tenemos gizmos fijos No he probado aún este mapa sabiendo que tenemos estos 3 fijos No creo que me rente ponerlo en medio, ¿verdad? O sea, entiendo que ponerlo en medio no me rentará absolutamente nada, ¿no? Vale, me acaba de poner Rey Bárbaro, entiendo O sea, me refiero en medio, sería raro que dijese eso Va con arquera, si es verdad que sauna en este caso pues está claro que no puedo utilizar Más que nada porque me la revienta con la arquera en cuanto la mejore un pelín Entiendo que también tiene Bárbaro en el mazo Tiene típico Bárbaro de... Tiene típico mazo de Bárbaro, arquera, sobre todo Minis de 2 elixir Entiendo que tendrá un mini de 4 delixir, no solo de 2 ¿Qué se supone que me quiere decir con eso? Alguien que sepa interpretar indirectas porque yo es que como que no las pillo del todo A mí como que de vez en cuando me cuesta un poco pillarlas, ¿sabes? No sé si a alguien más le pasará Pero como que de vez en cuando me cuesta un poco pillar el tema de las indirectas No podríamos decir Voy a poner un class a la izquierda del todo Puede que se esté riendo un poco de mi mazo Porque digamos que no es muy agradable que te toque contra este mazo No digo que lo utilicéis Y si lo utilizáis, no lo utilicéis conmigo Es lo único que voy a pedir Está bien, el Minero que se hace al Bárbaro Como os iba diciendo, tiene minis de 2 elixir Tiene mago, tiene arquera, tiene bárbaro Y tiene minero Le falta uno por descubrir Entiendo que será un mini de más de 2 elixir Será de 4 Puede ser un peca Puede ser una bandida Algo del estilo, ¿eh? Algo del estilo Igual incluso un arquero mágico No creo que sea algo fuera de esos 3 Ahí lo tenemos, 2-0 Me hace ahora ilusión saber cuál es Simplemente por ver si lo he acertado Le queda simplemente un mini por saber cuál es Creo que voy a hacer exactamente lo mismo Pero cambiándolo de lado Voy a dejar el príncipe detrás Justo que, para quien no lo sepa Activa igualmente esa invisibilidad Que tiene el fantasma Debería meter tercera habilidad Igual sí, ¿verdad? Cada 3 ataques se vuelve invisible 2 segundos Está bastante chetado Lo que sí que voy a hacer aquí Entiendo que igual me pone algo por la izquierda Es meter a puñalada por la espalda He dicho que algo Que ponga detrás del todo Me lo puede romper Pero si me da vida Sí que puede quedarse bastante bien Entiendo que me pone algo Detrás de la izquierda Está bien Está bien pensado Sobre todo porque tiene ese gizmo Que es el campamento Y va a estar chetándole No creo que sea suficiente Para ganármela Lo típico Lo típico que te rayas un poco Pero no creo que sea suficiente Insisto Para ganarme esta partida El minero que se hace la arquera No está tan chetado su mazo Sí que no estaba antes Estos últimos cambios de balance Pero digamos que no está Tan tan chetado Repito Que es un mazo bastante asqueroso Pero Con quien no lo utilicéis contra mí De verdad que os lo dejo Para vosotros Siguiente partidita Todo menos una reina arquera No pido absolutamente nada más Todo menos una reina arquera De verdad Perfecto Mismo héroe Igualdad de condiciones Mazo un poco raro El que llevo ya ahora mismo Mazo un poco raro Y campamento bastante chetado Veamos lo que pasa en esta ronda Vamos a meter invisibilidad Así un poco de primeras Y entiendo que no me pondrá El héroe en medio O sea Entiendo que llevo un mazo No sé si parecido al mío No lo sé Pero yo sé que algo en medio No creo que me ponga Ojito Está bien Le quitamos prácticamente toda la vida Lo malo que tengo Bueno, 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 bueno Bueno la triple que se acaba de hacer Con esa flecha La triple que se acaba de hacer El arquero mágico Dios mío Nada Tira para atrás Le quita mucha vida Porque está solo Y primera ronda Que La tenemos bastante perdida Muchísimas gracias por ese pedazo de sub A Pablo Bueno, bueno, bueno Esto es cine Encima le cae sub a Pablo Esto es Esto es cine De verdad Continuamos Para el millón Creo que voy a seguir dejando cosas en derecha Voy a poner minero También a la derecha del todo No sé si ir por dos sitios distintos Creo que no va a ser el caso Creo que voy a ir simplemente por derecha Realmente tengo tres opciones Y todas las opciones son válidas ¿No? Tengo la opción de la sauna Aunque sí es verdad Que con la arquera Me la puede romper bastante fácil Tengo otra opción Acaba de ponerme campamento Detrás del todo Cuidado, eh Acaba de ponerme campamento Detrás del todo Y eso está Muy pero que muy chetado Ronda buena Escuchamos Rodri perdí las mil copas Que tenía con ese mazo Muchas gracias Nada, tío Espero que la has hurto muchísimo Eh, ya os digo Mazo que Pues Al fin y al cabo Entra dentro de vuestra responsabilidad El hecho de utilizarlo Que lo utilizas Eh Tú sabrás lo que haces Yo si fuese en tu caso Sí lo utilizaría Por lo menos lo probaría Pero ahí ya obviamente Entra dentro de tus criterios Si crees que tienes Un poco de dignidad No deberías utilizarlo Pero en mi caso Vamos a utilizarlo Por el hecho de que Estoy grabando vídeo, ¿no? No por otra cosa Yo Yo este mazo Normalmente No lo utilizo, eh Yo este off stream Nah, que va, eh Que yo este no lo utilizo Sauna No me renta porque me la rompe Campamento Campamento puede estar chetado realmente, eh Pero y si meto un pancake Por ejemplo Un pancake que va a pillar bastante vida De la arquera Porque la arquera Sí que Oh, Dios Me acaba de quitar la arquera Bueno, 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 bueno Le he roto campamento directamente Obviamente no diré que está mal del todo Se va a hacer al arquero mágico La clave de la partida Está 100% En ese arquero mágico Si consigo hacérmelo Y acabar con él Nada más empezar El héroe se le va a quedar solo Y con eso ganamos la partida 2-1 Ojito, eh Contra un rey esqueleto Bastante bien Que demuestra que nuestro mazo Es un pelín mejor que el suyo No veas si ha cambiado el juego Desde que jugué cuando salió No, no, ha cambiado bastante Y atentos a la temporada 7 Yo no quiero decir nada Y lo tendré que decir todo Eh, atentos a la temporada 7 Creo que es lo máximo que puedo decir Si dejo todo exactamente igual Pero que mazo yo Y si dejo todo exactamente igual Hasta que punto me puede llegar a salir bien Ha puesto antes el duende a la derecha del campamento Entiendo que no debería hacer esto Pero me aseguro darle a uno de los minis que tiene Está bien Está bastante bien Porque le hago mucho daño Me car... Bueno, 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 bueno Bueno, vaya inicio de ronda Vaya inicio de ronda Pero total, eh Eh... Voy a repetirlo una vez más Porque lo he dicho 100 veces Pero creo que no son suficientes No os recomiendo el mazo No es el mejor del mundo La gracia está en que son 5 clases Es decir Cada uno de los minis que tienes Tiene clases Que es que Nada más empezar la partida Se le habilita la habilidad que tiene Y lo digo porque Se llenarán como en todos los vídeos Los comentarios De un montón de gente Poniendo Muchas gracias Rodri Por este mazo Acabo de perder 7000 copas No es el punto Si tú quieres Rey bárbaro Vamos allá Si tú quieres de verdad No utilizar el mazo Te lo digo en serio, eh No lo utilices O sea Te lo juro que no es para nada necesario En caso de que Si quieras utilizarlo Que obviamente pues Estás en todo tu derecho Utilízalo Y me dejas en comentarios Que tal te ha funcionado Vamos allá Yuki Primera ronda Tiene una bruja Top cosas Que no me esperaba Lo bueno de que Tenga una bruja Es que en caso de que Utilizarlo Es 100% Vuestra responsabilidad Y no me hago responsable De ello Automáticamente El chaval Que está viendo el vídeo Bajando a los comentarios A decirme Muchas gracias Rodri Por tu mazo Muchas gracias Rodri Por tu mazo Acabo de bajar 7000 copas Pues de nada tío De nada Para eso estamos Obviamente No obviamente Para eso estamos Para eso estamos No sé hasta que punto Me va a servir No sé hasta que punto Me va a servir el pancake Que he puesto detrás del todo Tiene un lanzadardos Que acaba de hacer Eh bueno 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 No sé si acaba de hacer Lo ha duplicado Está bien Tengo miedo Por las siguientes rondas Esto obviamente Me ha salido bastante bien Porque le he quitado Mucha vida En la parte de detrás Se le ha quedado Como todo muy aislado Detrás del todo Y nos focuseamos 4 contra 1 Contra ese rey bárbaro Bien hecho 1-1 Hay posibilidades Cuidado con ello Seguirá dejando todo A la derecha No creéis que es mucha casualidad Que cuando mi rival Está en el chat Nunca acierte Ninguno de los 5 clases Pero que cuando mi rival No está en el chat Como por ejemplo Yuki Que será un niño Ruso Que está jugando ahora mismo O no sé dónde será Igual es de Argentina Este chaval No es como mucha casualidad Que nunca me acierten Los clases Automáticamente Pone todo en izquierda O sea Lo de que va a poner todo en izquierda Se paga a hacer No Efectivamente Lo vuelvo a acertar Es increíble Es como demasiada Casualidad No es increíble Mazo de reina arquera Puede ser Puede ser que dentro de poco Suba mazo con reina arquera No lo veré mal del todo Ya que creo que puede estar Muy chetado Y sobre todo con Sobre todo con el Con el campamento No puede estar muy roto Ronda suya Ronda para el rey bárbaro 2-1 Pensad que va a estar muy chetado Todo lo que ponga detrás a la derecha Entonces ¿Qué necesito en este caso? Punto número 1 Reventar lo que tenga a la izquierda Creo que es bastante obvio Que con un príncipe Por ejemplo Puedo reventar fácil Todo lo que tiene a la izquierda Cuidado porque como ponga la bruja mal Como ponga la bruja mal Vamos a hacer que quite un peli más de daño Y voy a poner el pescador detrás del todo Sabéis lo que no sería nada mala Rollo pero nada mala Poner un pescador con la segunda habilidad Segunda habilidad Justo aquí delante Y meter un duende Lo que acabo de hacer no tiene ningún tipo de sentido Le quitamos todo lo que tiene detrás Bueno, bueno No tiene ningún tipo de sentido Lo que he hecho A falta de Un segundo de ronda Porque no quedaba mucho más Que un segundo de ronda Tiene ese doble rey bárbaro Con doble invulnerabilidad De 4 segundos Muy chetado Pero lo que acabo de hacer en esta ronda No ha tenido ningún tipo de sentido Buen pescador Buena segunda habilidad Y muy bien jugada la ronda 2-2 Partida difícil Pero simplemente por esta ronda Vais a ver en el vídeo Esa partida entera No sé si me hará lo mismo Y tiene sentido de hecho Que no me ponga nada detrás ¿Cuál es el problema? Si no me pone nada detrás Tiene la partida muy perdida Porque depende totalmente De ese campamento que ha puesto No tendría nada Que le haría ganar la partida Por lo tanto Lo que voy a hacer es Mover hacia la izquierda Y chetar al minero El minero que en caso de que le venga Pues algo por ambos lados Le podrá dar a estos dos objetivos Y dejar exactamente todo Al igual que antes No, por favor Dame un duende ¡No! No me ha dado un duende No me ha dado un duende Me quedo con dos elixir A ver Igual mejorar un príncipe Hubiese estado bien Lo ha hecho bien Lo ha hecho bastante bien Ha movido todo Desde la derecha Hasta la izquierda El minero que entiendo Que debería hacer bastante daño Debería ir poco a poco Reventando Me hago el lanzadardos No sé por qué Se acaba de buguear todo detrás ¿Verdad? Puede ser que se acabe De buguear todo detrás 14 segundos No voy a poder reaparecer Eh... ¿Hasta qué punto puedo ganar? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Lo que os iba diciendo Reaparece con toda la vida Tiene detrás de todo El bárbaro Tiene un larry Quitamos toda la vida Y ganamos esta partida Partida, os lo digo en serio Muy difícil de ganar Que tenía a él Muchísima ventaja Simplemente por esa opción De duplicar el héroe Que está muy chetado En el ribárbaro Espero que os haya gustado Este mazo Dejadme en comentarios Con qué héroe jugáis vosotros Y qué mazos de héroes Queréis ver En los próximos vídeos Como siempre En caso de que se haya servido Si os haya gustado este vídeo No olvides dejar tu like Suscribirte y activar la cámara Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!